¡GRABA ESTOS! ¡GRABA ESTOS! ¡GRABA ESTOS! ¿Estás grabando? ¡Joder, Mario! No puedo creer que el emperador Mario se deje de ser putas ¡PASA MOCIO! ¿Qué? 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 ¡Ahora vamos a hablar! ¡Ahora vamos a hablar! ¡CABRA! ¡CONTEMENA! ¿Cómo crees que vamos a hablar? ¡PARACO! No, 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 ahí está, ahí está, ¿la querían ver?, ¿la querían ver? Tío, salude Este, el Tamar Parry, tratando de su sanguchón A ver, invitame un poquito para ti Este, ¿cuántos puntos? Gracias Gracias No, mi amarillo señor Oye Oye, grábalo Ya señor Un heladero de la marca Lamborghini, Arsena, ¿cuál es su nombre? Ay, ¿qué fue el papel? Dementio Pagliacci Dementio Pagliacci Este, señor, ¿cuál es el helado que más le compra a la gente? El producto de Mini Casino El producto de Mini Casino, ¿de cuánto están? Un sabor a la oferta Un sabor rico Ya ¿Y qué sientes de vender helados al frente de la zona de la Altega? Entrega ganancias, por mi perdida confianza con la de la Altega Gracias, gracias, gracias Venga, es portero ¿Cuántos? Vamos a hablar del tema controversial, la selección ¿Qué opinas de eso? La canción, el de Farfán, el de Oslo ¿Y el barrio en su madre? ¿Para siempre? Claro Por eso es el del matadero, gol, los nincas ¿Qué opinas de los niños? Y la buena mucha gracia de los niños ¿Qué opinas de su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Sebastián ¿Primad de familia o...? Simad ¿Qué sientes de tener a su hijo en el licenciado a la mañana, mirá el te dice? ¿Cómo? ¿Qué siento? ¿Tener a su hijo en el colegio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Bien, bueno! ¿Cómo van a ver a los profesores? Seguro Bien, super calificados ¿Cómo le va a su hijo? Pero aquí viene bachillerato, nomás bien calificado. ¡Estamos rica! Recién puesta, no sé, ¿cómo te sientes en el colegio? ¡Estoy confundiendo! ¿Puede ser más? ¿Por qué? ¡Tienes así súper! ¿No? ¡Ehhh! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Otoya! ¡Uno! ¡Otoya, Otoya! ¿Qué se siente ser el... el tan gay, ah? Siempre es así. ¿Qué opinas de qué afecto le tienes a Rolando Chunga? No va a responder. ¿No va a hacer ninguna declaración? ¡Vale, pero, pero, oye, ehhh! ¡Ehhh! ¡Otoya, Otoya! ¿Acompañan a los chungas, ya? ¿Siempre están gay? Acompañan a los chungas. ¿Quién es chunga? El profesor, pero... Mauricio, Mauricio, ¿qué opinas que... ...en Belgar solamente a los poderes... ...al intermitido de la... ...de la puta que te pude lo... ...el combate sexual durante la semana? Está bien, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Por qué crees que me... ¿Por qué crees que me... ...que es? ¿Cómo que es bien? Por allá, por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Otoya! ¿Ahí dicen que se chorrea el helado? ¿Por qué me ha creado la aclaración? ¿Ah? Se chorre el helado, se le chorrea el helado a Otoya ¡Ya! Bueno, aquí tenemos al profesor de educación física ¿Cómo se llama el profesor? Carlos Castro ¿Se acuerdan cuando nos subo a Mauricio, a Nicolás y a mi en las inferiores del colegio? ¿Qué piensas de nuestro rendimiento? ¡Ah! En el momento estamos muy bien Muy bien ¿Qué piensas de trabajar en el colegio? En este colegio tan lindo ¿En el lugar? 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 ¿25 años? ¿Cuatro años estuve trabajando en el maíz? ¿24? ¿En el 25? ¿En esos 24 años? ¿Todo está todo bien? ¿Todo normal? Claro Yo también Imagina nunca para todos Este y... Una pregunta así un poco de opinión propia Controversial Controversial ¿Qué piensa de la... Sanción No, no es una sanción ¿Qué piensa de la norma casi implantada en el Melgar? Que los pobres tengan amertaciones sexuales Solamente dos veces en la semana ¿Usted qué opina? Usted que ya ha tenido tanto Es la... Es la... Es la... Hay que tener experiencia en todo No, es la experiencia de cada entrenador Pues según el entrenador La subdisciplina O la controversia Puede ocurrir Entre el equipo Y el entrenador Tienes el único Que puede... ¿Cómo estamos? Tratar sobre este respetado Muy bien, profesor Es la opinión de un entrenador Hay que respetarlo Bueno, profesor Muchas gracias Le agradece su momento De... De... Uno, dos, tres, ya ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Es que! ¡Marefucker! ¡Marefucker! Sabes que es la inseguridad Sabes lo que es sentir la soledad Mi peor error fue haber Aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo Se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia Con placer y sin conciencia Esperando que algún día Tu atención fijes en mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estilero hasta el fin No podré proyectarlo Me lo tengo que creer Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz 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 ¿Cómo me peinaré esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Tener tu interés, convertirlo en amor Quisiera poder saber qué piensas, me veré bien o acaso me dio mal Sé que es patético, pero en mí es normal